Luego del desalojo de cientos de familias el pasado 20 de mayo del predio conocido como Las Tablas, en el municipio de Valle de Chalco, decenas de familias se quedaron a vivir a la orilla de una vía del tren, en espera a volver a ocupar el sitio. Anoche intentaron retornar a sus hogares, pero fueron repelidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que resguarda el predio de unas 40 hectáreas. Ante el rechazo de la policía, los desalojados optaron por bloquear la autopista México-Puebla, generando caos vial en la zona por varias horas la noche de este martes. Algunos explican que fueron agredidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía Municipal de Valle de Chalco. Se dicen engañados por pseudo líderes que les pidieron diversos pagos para poder dejarlos establecerse. Cabe destacar que la Secretaría de Seguridad Ciudadana se mantiene alerta ante la insistencia de un grupo de colonos de volver a ocupar ese predio que se ubica en el límite del municipio de Valle de Chalco con el Distrito Federal. Informo para Canal 6, Luz Ortega.